Para muchos usuarios de moto off-road, cargar las motos en un remolque no tiene mayor problema. Cogen la moto de trial o de enduro, golpe de gas y la suben arriba. El problema viene cuando el off-road es con un aparato de más de 200 kilos. Aquí la tarea es un poco más complicada porque depende de lo que hagamos puede causarnos lesiones, podemos partir una pierna o hacernos daño de verdad. Vamos a daros un par de consejos de cómo cargarla con total seguridad. Pondremos la moto en marcha, pues es bastante difícil cargarla empujando debido a su elevado peso. Primera velocidad y controlando con el embrague, la subimos muy lentamente ante los posibles movimientos del remolque. Lo ideal es realizar esta tarea entre varios, pero si no es posible, mejor practicar previamente esta maniobra de andar al lado de la moto con la moto en marcha. Por seguridad, mientras la atamos, dejamos una marcha puesta y colocamos la pata de cabra. Ahora buscamos dónde sujetarla. Puede ser en el manillar o en la horquilla delantera, pero en el primer caso, rozaría con el carrenado y lo estropearía. Pasamos la cincha por la horquilla y por la anilla de sujeción. Dejamos la correa algo descensada para poder retirar posteriormente la pata de cabra. En el lado opuesto realizamos la misma operación, extremando el cuidado para no atrapar cables al pasar la correa. Recordad que su posición ha de ser siempre en un ángulo adelantado, para atracar la moto hacia el tope delantero. Ahora toca asegurar la parte trasera, buscando un punto seguro de la moto que no sea agresivo con la cincha. Hay puntos del remolque que podrían cortar la cincha y darnos un buen susto. Ya está segura. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje!